Gracias por continuar en Sintonía. Y llega a Phoenix el tan anticipado concierto de Beyoncé. Nuestro compañero Jorge Valenzuela se encuentra en el centro de la ciudad y nos tiene las reacciones de quienes ansiosamente esperaban escuchar y ver a la cantante y sus bailarines arriba del escenario. Adelante, Jorge, te escuchamos. Así es, Clara, nos encontramos en el corazón de Phoenix, donde esa noche, bueno, se está llevando a cabo el concierto de Beyoncé, el artista internacional americana que está presentando su gira Mrs. Carter Show, debido a que está casada con el cantante rapero J.C., como ya sabemos, y la vemos en una nueva etapa donde la vemos ya más madura. Y bueno, también tuvimos la oportunidad de hablar con unos de ellos que llegaron aquí al U.S. Airways Center esta noche. Veamos lo que nos dijeron. A ver, ¿cómo te llamas? Margot, Victoria, Frida. Y a ver, ¿cuál es la canción favorita de ustedes de Beyoncé? Single Ladies. Una, yo les bailo y ustedes me cantan, ¿ok? Una, dos, tres. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. Y hablando de eso, ¿son singles ustedes, son solteras? Solteras. No. Ah, bueno, pues hay una y por este lado. Ya sabes, muy chévere, si quieren conseguirte unas niñas muy bonitas, pues voy a venir al concierto de Beyoncé. Bueno, una porra para Beyoncé para continuar con este reportaje. Una, dos, tres. Nos llevamos con más imágenes de Beyoncé y es todo por mi parte. Desde el U.S. Airways Center regresamos con ustedes a los estudios. Clara, a continuar con el noticiero. Gracias, Jorge.